Tras la situación que se ha generado con la empresa ZGas sobre un aparente desabastecimiento de gas, SN Sur Noticias preguntó a algunos comerciantes si se habían visto afectados en su negocio por esta problemática. La mayoría dijo que a la fecha no han tenido problema en conseguirlo, pero otros afirman que ya han tenido algunos inconvenientes. Bueno, hasta el momento no hemos tenido problemas con el abastecimiento del gas. No sé qué nos podrá pasar en los días futuros, pero bueno, por el momento no. No, no hemos tenido problemas con el abastecimiento del gas. Usted dice que trabaja con un cilindro diferente. Bueno, tenemos un cilindro de 250 libras, entonces no hemos tenido todavía problemas de desabastecimiento. Bueno, yo normalmente gastaría un cilindro de gas por semana, digamos, cada seis días gasto uno. Pero no me preocupo mucho porque si por un caso de aquí a eso no hay gas, entonces yo tengo posibilidades de cocinar con electricidad. Entonces, si no hay gas, vamos a conectarlo eléctrico y soluciono el problema. Ojalá que, yo pienso que esto ahorita lo solucionan, ¿verdad? Porque ya el gobierno dijo que ellos iban a envasar y todo eso, entonces yo digo que no hay que correr tanto ni preocuparse. También hay otras, digamos, la alternativa eléctrica está ahí. Al menos en el caso mío no creo que me perjudique. Bueno, la verdad es que sí, hoy en la mañana fui a Copeagri y no había. Fui otra al asesor que está por Barrio Boston y tampoco había gas. Tuve que recurrir a una bodega, debían por dicha varios cilindros y pude conseguir. Pero sí, las compañías están dando problemas, me están atrasando con eso. ¿Desde cuándo ha notado usted este problema? Más o menos tenemos como 12 días, es que se han ido escaseando un poco. Y entonces, algunos muchachos dicen, bueno, tenemos que llevar los cilindros a 11 de recargar y entonces lo dejan a uno sin la reserva. Bueno, de momento nosotros no hemos sido perjudicados todavía con el gas, ¿verdad? Siempre nosotros manejamos siempre uno de refuerzo, ¿verdad? Siempre mantenemos dos, uno de refuerzo, ¿verdad? Sí, estamos viendo ya ahorita, en este momento, por cierto, estábamos en eso, que llegó el muchacho que nos distribuye el gas, ya no tiene los grandes, son los pequeñitos y estamos en problemas, estaba hablando con él ahorita. Ya le encargué dos para mañana, que es la fe que nos llegue, ¿verdad? Porque si no tenemos leña no podemos cocinar, ¿verdad? La Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos envió un comunicado este jueves 7 de mayo para informar de que mantendrá su programa de visitas semanales en todas las plantas envasadoras de gas del país para verificar tanto la calidad como la prestación óptima del servicio y el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas. El 4 de mayo constataron que en los planteles de la empresa ZGAS localizadas en la Lima de Cartago y el Coyol de Alajuela no se disponía de gas para el llenado de cilindros. Ante esta situación, la Arecep iniciará un proceso administrativo para determinar las sanciones correspondientes. Las multas van entre 2 y 8 millones de colones. Las multas van entre 2 y 8 millones de colones. Las prensas priorizadas. Las muestras van entre 3 y 8 millones de colones. Las multas van entre 3 y 9 millones de colones. Las alto de las montañas desastros.